¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno gente, bienvenidos al episodio 6 de la serie. Y en esta ocasión, bueno, vamos a avanzar un poquito más por el castillo, vamos a ir por zonas nuevas que no habíamos visto antes. Nos vamos a encontrar cara a cara con la tan querida señorita Dimitrescu que nos acosa, o sea, es un acoso constante de ella por todas partes. Si no es por un lado es por otro, si no es de una forma es de otra. Ya veréis, ya veréis incluso en este episodio lo que nos llega a hacer. Va a ser bastante, pero que bastante espectacular. Y no os digo mucho, pero no tardaremos muchos más episodios en enfrentarnos a ella lo que es como villano, o sea, derrotarla. No tardaremos muchos más episodios, gente. Si acaso, uno más o dos más y nos enfrentaremos a Lady Dimitrescu. Pero ya digo que en este vamos a avanzar por el castillo, por zona nueva. Vamos a tener un pequeño guiño, llamémoslo así, un pequeño easter egg al primer Resident Evil en forma de piano. Ya lo veréis, no os quiero decir mucho para no espoilearos el episodio y que lo veáis por vosotros mismos. Así que nada, gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, Village, episodio 6. Espero que os guste. No te jode, vamos a poner aquí ahora tontita la de Trimescu esta. Nunca lo digo bien, ¿os habéis dado cuenta? Vale, piñamos cositas. Nada, bye. Vamos por aquí dentro. Vamos, vamos. Vamos, Ethan. A ver, ¿esto puedo activarlo? Sí. La última vez que activé una de esas vino el tío este del sombrero. Eh, miedo me da. A ver. Hostia. Grandecito esto, eh. Vale, no hay nada. Por aquí, a ver. Nada. Esto es una verja. Tiene que haber objetos, eh. Por ahí tiene que haber objetos. Porque me lo marca en rojo, así que algo tiene que haber. No me digáis que no, porque me voy a cagar en la hostia. Mira, eso es para activarlo. Espérate, espérate. Mira, una caja. Vale, dinero. A ver. Me lo sigue marcando en rojo. Eh. Fluido químico. A ver. Ahora sí. Ahora sí que nos podemos ir. Vale. Guay. Hostia. ¡Oh! Creías que te dejaría escapar. Te cortaré a pedazos. Antes de que vayas a ver a esa niña. ¡Fuck! ¿Qué pasa cuando insultas a los Dimitres? ¿Por dónde va a venir? ¿Por dónde va a venir? ¿Por dónde va a venir? ¡Que viene, que viene! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mano cortada! ¡What! ¡Oh! Brazo derecho inutilizado. ¡No me puedo curar! ¡Cállate! ¡Cállate, desgracía! ¡Corre! ¡Corre! ¿Voy a morir? ¿Puede ser? ¿Igual? ¿Sí o no? No lo sé. ¿Para dónde voy? Por aquí. ¡Que me ha cortado la mano la tía! Hostias, ahora os leo, ahora os leo, gente. Ahora mismito os leo. ¿Qué hago la hostia? ¡Corre! ¡Abre, abre! ¡Abre! Máscara de la tristeza. Buah, no he mirado una. No he mirado una. He perdido una mano. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ya sé lo que va a hacer. Como en el siete. Cuando pierde la pierna. ¡Ja! ¡Madre mía, Izan! La de cosas que te han cortado ya, señor. Flipa. ¿Ya? Vuelve a tener mano. Vuelve a tener mano. Eso está bien. Escapa del castillo. ¿Qué es que se escucha? Se escuchan bichos. A ver, se ve. Pin, pan, pin, pan. Quiero ver que se vea. Sí. Estoy escuchando. Mira, mira lo que estoy escuchando. What the fuck. Venga, ¿alguno más? ¿Alguien más que se una a la fiesta? ¿Aquí vienen dos? Creo que vienen dos. Estoy mirando a ver... Vale. Vale. ¡Joder! Vale. Uno menos. A ver. Vale, vale. Con la calma, con la calma. ¡Ay, fuck! Bien. ¡Chatarra! De todas formas... Aquí en el comedor me pone que me falta algo. ¿Qué me falta aquí? Un momento. Algo tiene que haber por aquí. Algo me tengo que haber dejado aquí. No sé el qué, pero algo. Porque me lo marca en rojo, macho. ¡Ah, que entran aquí! ¡Cuidado! ¿Dónde vas? ¡Flipad! ¡Ah, que está viva! ¡Muérete, coño! ¿Y qué hay aquí? No sé lo que me puedo haber dejado, ¿eh? ¡Eh! ¡Premio! ¡What! ¡Ay, qué susto! Abre el inventario para crear munición. Ahora voy, ahora voy. Tranquilidad, ¿eh? Vale, muerta. A ver. Un fragmento de cristal. Vale. Vale, 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 vale. Pues ahora tengo que ir... Dirección... ¡Ay, qué susto! ¡Qué coño! Coño, me había dejado dos cartuchos ahí. ¡Atrás, eh! ¡Voy armado con un cuchillo! ¡Soy muy peligroso! ¡Vienen dos! ¡Espera! Eh... Vamos a hacer una cuanta munición de pistola. Vale. Saca la escopeta, recárgala. A ver si vienen estas. ¡Por favor! ¡Quiero que os juntéis! ¡Ahí! ¡Está viva! ¡Es que es increíble, macho! ¡Qué dura! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Joder! ¡Increíble! Están dejando muchas cositas, eh. Para luego... ¡What! ¡Te meto así! ¡Que viene, que viene! ¡Muere! ¡Te mato a cuchillazos! ¡Técnica del Brian! A tomar por culo. Me descojono. ¿Me falta algo aquí? Sí, me faltan objetos aquí, macho. Espérate. Vamos a echar un vistazo por aquí. A ver que hubiese... ¡Eh! Pareció ver que me marcaba algo ahí. No sé. Se me va la olla, tío. No sé. ¿Qué objeto me puede faltar aquí? ¡Eh! Aquí hay un jarrón. A ver. No. Me lo sigue marcando en rojo. Tiene que haber más por aquí. No sé dónde, pero algo tiene que haber. No sé dónde ni el qué. La verdad. ¿Esto qué es? ¿Una puerta? ¡Poder! Menuda paz o puerta. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo más. Pero no sé el qué. ¿Qué me lo marca en rojo? Esto no se rompe. No, no. Esto no es nada. ¿Qué me he dejado? ¿Qué me he dejado? ¿Qué me falta? ¿Qué cojones me falta? A saber. Tampoco me quiero volver loco, ¿eh? Yo aviso. Yo aviso. Vale, nada. Por aquí no. Tiene que haber algo, tío. Tiene que haber algo. ¿Esto? ¡Anda! ¡Qué inesperado! Y sigue habiendo cosas, ¿eh? ¿El qué? Pues no lo sé. Pero sigue habiendo cosas. ¡Qué inesperado eso, eh! Flipa. Nada. ¿No hay otra jaulita de esas por aquí enganchas? Joder, no veo nada. No parece. Bueno, voy a abrir la puerta. Algo habrá, supongo yo. Abre ahí. No hay más jaulitas de esas, macho. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena, tío! Pero ahí no hay nada tampoco. No sé. No sé qué objeto me puede faltar en esta zona. Ni puta idea, macho. Lo de la jaula ha estado bien, la verdad. Bueno. Aquí no habrá nada, ¿no? Si no me lo marca, supongo que no. Vale. ¡Oh, Dios mío! Tenemos puerta por aquí. Está cerrada. Como casi todo. Nada por ahí. Por aquí. Mapa del castillo. Anexo. Vale. A ver. Auditorio. ¿Qué me faltará aquí, macho? Es que todavía me lo marca en rojo. Muy raro todo. A ver. Hostia, esto es nuevo, eh. Pólvora. Vale. Se hace saber que el pintalabios de Nuestra Señora ha desaparecido. Se ruega a quien lo encuentre que lo deje en el baño. Es una creación especial y por lo tanto tiene un gran valor. Firmado su asistenta. Vale. Demunición. Esto está cerraísimo. Esa llave no es. Me imaginaba, pero digo, vamos a probarla. Espera. A ver. Vale. Está cogido todo bien. ¡Hola! Voy armado, eh. Soy muy peligroso. No me querráis ver cabreado, eh. What the fuck. A ver. Casma 236. Aparece en un Ray con un Survivor. Muchas gracias, señor cabeza. Tenemos aquí un libraco. Primer día desde el inicio del tratamiento. Las tres chicas han dejado de moverse. Creo que están muertas. Un insecto salió de la boca de la mayor. Parece una mosca corriente. Dos días desde el inicio del tratamiento. Los cuerpos de las tres jóvenes están cubiertos de moscas. Al parecer están consumiendo su carne. Cuando abrí la ventana, algunas de las moscas cayeron fulminadas. Creo que el frío las petrifica. Cerré la ventana rápidamente para evitar debilitar más a los insectos. Cuatro días desde el inicio del tratamiento. Los cuerpos de las tres jóvenes han sido devorados por los insectos por completo. Todo lo que queda es una masa oscura en forma humana. Esta tarde los insectos han empezado a cambiar de color. Lo que estaba sobre la cara son pálidos y los que están sobre los labios parecen ser de un tono rosado. Seis días desde el tratamiento. La masa de insectos se ha transformado en cuerpos humanos. Las tres jóvenes se han despertado y me han mirado como si fueran bebés recién nacidas. Noto un vínculo entre nosotras. Como madre e hija. Se decidió sus nombres. Vela, Daniela y Cassandra. Pues una de ellas ya está muerta. Ja, ja, ja. Se escuchan... Se escuchan monstruitos, eh. ¿Esto no tiene cajones? No. Por aquí puedo romper algo. A ver. What the fuck. Qué susto. Hola. Estoy armado, eh. Y estoy loco. Qué guapa. ¡Ay! Me cago en su puta abuela, chaval. Vale. Hostia, qué tiro, eh. Muérete. Muérete, desgracia. Toma por culo. Vale. Chatarra. Esto se abre con ganzúa. Pero, tío, es que las ganzúas son escasas. Voy a mirar en el otro lado. A ver. A ver qué hay por ahí. A ver qué hay por aquí. ¡Cómo lo sabía! ¡Eh! La he desarmado. ¡Qué bueno! Estoy escaso de munición. No me hace ni puta gracia. Aunque el vendedor ahora vende munición. Bola. Espadas florales. ¡Ah! Para el cacharro este. Que hay en el otro lado. Vale. Vale, 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 vale. Eso ya me gusta más. Eso me va gustando más. Sí, señor. Ahora por aquí para abajo, sí. A ver. Estoy escuchando todavía, eh. Qué pocas balas, tío. Espérate. ¡No! Bueno, da igual. Solo he podido hacer un cargador. Tócate el ciruelo. A ver. ¿Dónde está la que se oye? Que salga si tiene pelotas. Mira el pianaco. ¿Lo puedo tocar? ¿Sí? ¿What? Hostia, qué malo soy yo pa' esto. Anda. Si es que yo he nacido pa' tocar el piano. ¿Tú qué te crees? Tócala de nuevo, Sam. Lo he hecho de coña, eh. ¿Y qué? ¿Y qué ha pasado? What the fuck? ¿Y qué ha pasado? ¡Anda! Llave con insignia. A ver. Nombre científico ninguno. Tamaño 5 o 6 centímetros. Estructura similar a los moscardones de carne, aunque con diferencias en la cabeza. Son carnívoras y consumen carne con vigor. Para cazar a sus presas desprevenidas, se reúnen usando feromonas y adoptan la apariencia de un ser humano. Se producen cuando un cadou pone huevos en la anfitrión, pero las moscas no pueden reproducirse por sí solas. Son débiles ante fuertes descensos de temperatura, especialmente si es un descenso inferior a los 10 grados, 50 Fahrenheit. En este caso, su metabolismo se ralentiza y entra en un estado de sueño criptobiótico. Estamos hablando de algo similar a la criptobiosis de los tardígrados o de la polipedilum van der Plancky. ¡Joder! Los nombres científicos. Agujeros en el cielo, no sé qué, no sé cuánto. Nombres científicos. Vale, pólvora, no sé qué. Eh, he escuchado algo, eh. He escuchado algo raro. A ver. Vale, aquí está todo cogido. Y aquí hay una puerta. La has abierto. Anda, coño, mira dónde estoy. Pero, what the fuck. Sí, pero, escúchame. No me he dejado nada aquí. Y esta llave, ¿para dónde coño es? Bueno, tengo que ir a poner el este. Claro, claro. Gusto de cuatro ángeles. Eso todavía no he hecho nada ahí. No sé para qué es. Pues, espérate. ¡Ay, ay! Tío, aquí me falta un objeto. Pero, ¿dónde coño está? Buena pregunta. A ver. A ver. Oh. Voy a ir a... What? ¿Qué cojones? Qué pesados los bichos estos. ¡Muere! Toman, to la boca. Me descojono. Impressive. A ver. Lau Fleur. Lau Fleur. Lau Fleur. Ahora es un survivor. Pues, muchísimas gracias, Lau. Y bienvenido. O bienvenida. A ver, a ver, a ver. No sé dónde me estoy yendo. Por aquí no. ¿Dónde coño voy? ¿Dónde cojones voy? Tengo que ir. Pa' aquí y pa' la derecha. ¿Esto se coge? No. Me extrañaba, la verdad. Vale. He escuchado una muerta vivientre. No sé dónde, pero hay una por aquí, ¿eh? Miedo me da. Vierme para acá. Aquí está el gordaco. Mírale. ¡Oh! Bien, bien. Supongo. Este hace lo que sea por vender, ¿eh? A ver, a ver. A ver qué tienes. Te voy a vender primero. Mira, esto pa' ti. Esto pa' ti. A ver. Bueno, y ya. No te creas que tengo mucho pa' vender. Le compro esto porque creo en nosotros, ¿sabes? Ha mejorado sus servicios, dice. Pues... No sé a qué se refiere, señor. Dame... Ahí. Mejora de potencia. Una simple modificación como esta no debería de tardar. Y dame esta también. Ahí. De lujo, de lujo. Bien. Vale. También debo priorizar la movida esta. Es verdad. Coño. Bueno, luego lo compramos. ¿Qué es esto? Ah, lo del raccoon. Cállate. Lo del DLC. Es que es muy rollo Resident Evil 4 lo de las armas, macho. Es una buena inversión. Y hasta pronto. Venga, hasta luego, ¿eh? Vamos a poner esto aquí. What? What? ¿Qué coño? Pero... Qué movida, ¿no? ¿No? Ahí, 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 ahí. Vamos, vamos. Ahí. Bien. Logro. Que ruede la bola. Cráneo, crimeo. Resuelve un laberinto. Es el logro. Anda. ¿Y esto qué? ¿Para venderlo, no? A ver. Hola. Otra vez. Ocho mil. Ocho mil. Hola. Para ti. Y ahora me vas a dar esto. Sí. Vale. Cargador extendido para la pistola. De lujo. Y vamos a hacer un safe aquí. Cállate, coño. Que eres muy pesado. Guardemos, pues. Oh. Poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Hemos pasado por una especie de zona de catacumbas o algo así. Así que además es donde lo dejamos en el capítulo anterior. Como ya sabéis, la Dimitrescu nos estrelló contra el suelo y caímos como una especie de catacumbas. Lo que no sabía es que iba a bajar ella hasta aquí tan rápido. Y fijaos la que nos lía. Que de un zarpazo nos ha cortado una mano. Menos mal que este juego tiene la magia de las pociones estas curativas. Los líquidos estos que se los echa en la mano y se la inserta tan tranquilo. Esto también pasó en Resident Evil 7. También le cortaban la pierna a Ethan. Y se la enganchaba de la misma manera. O sea que yo creo que ha sido un mini guiño o algo así al anterior Resident Evil. Y luego lo del piano. Que la verdad que lo he hecho de coña. O sea, no tenía ni puñetera idea que se hacía así. Es una manera, digamos, de recordar al primer piano de Resident Evil. Del 1. Los que habéis jugado aquel juego sabréis de lo que hablo. Y nada, lo hemos dejado aquí para continuar en el próximo episodio. Así que nada gente, un episodio más de Village. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más gente. Ya sabéis, cuidaos en la carretera como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes cubitas.